M, I, Z, Y, M, U, S, E, es la casa de Mickey Mouse, entra y te divertirás. ¡Hola amiguitos! ¿Queréis venir a jugar a mi casa? Tengo un parque super divertido, pero antes de entrar tenemos que decir la palabra mágica. ¿Os la sabéis? Miska, muska, Mickey Mouse. Tan, 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 M, I, Z, Y, M, U, S, E, es la casa de Mickey Mouse, entra y te divertirás. Hoy vienen a jugar a mi casa unos amigos muy muy divertidos. Ya estamos aquí Mickey, hola Ryder, ¿qué tal? ¡Muy bien! Venga con todos los cachorros para pasarnos una tarde súper, súper divertida. ¡Qué bien, qué bien! ¡Venga, pues que vengan todos! ¡Vamos a jugar a la casa de Mickey Mouse! ¡Bienvenidos a nuestro canal, amiguitos! ¡Aquí están todos nuestros cachorros! Marshall, Robert, Chase, Rocky, Zuma y Skye. ¡Qué bien! ¡Venga, vamos a jugar! Es la casa de Mickey Mouse. Entra y te divertirás. ¡Hola! ¿Tienes la casa con piscina, Mickey? ¡Claro que sí, chicos! ¡Y un tobogán especial para jugar todos juntos! ¡Venga! ¿Quién se tira primero? ¡Venga, venga, chicos! ¡Vamos a tirarnos por el tobogán! ¡Hola, Mickey! ¡Uy, si también ha venido Minnie! ¡Venga, Minnie! ¿Te quieres tirar con nosotros? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, pues vamos a jugar! ¡Qué casa más chula, Mickey! ¡Tienes hasta piscina! ¡Sí! ¿Te gusta, Minnie? ¡Me encanta! ¡Venga, vamos allá! ¡Uy, qué bien, qué bien! ¡Yo me voy a tirar por el tobogán! ¡Sí, sí! ¡Al agua, patos! ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Venga, chicos! ¡Entrad por la puerta! ¡Ya veréis qué guay! ¡Uh! ¡Venga, vamos allá! ¡Vámonos! ¡Por aquí arriba se sube el tobogán! ¡Y si os apetece pegaros un chapuzón, os podéis tirar directamente desde aquí a la piscina! ¡Hala, qué guay! ¡Chicos, mirad dónde estoy! ¡Pero Marshall, ¿qué haces ahí? ¡Uh! ¡Voy con el avión de Mickey! ¡Allá voy! ¡Al agua, patos! ¡Yupi! ¡Bien! ¡Qué tal, Marshall! ¡Uy, la piscina está muy buena! ¡Venga, venga, bañaros, que está muy buena! ¡Vale, vale! ¡Allá vamos! ¡Hala, qué divertida la rueda! ¡Venga, chicos! ¡Uh, cuántas vueltas! ¡Qué mareo! ¡Qué bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Quién es el primero que se tira por el tobogán? ¡Allá voy, chicos! ¡Rabel a toda máquina! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! ¡Yo voy a ir volando hasta arriba! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Y ahora qué! ¿Ahora qué hago, chicos? ¡Ahora! ¡Ya verás, ya! ¡Cógete fuerte, Sky! ¡Que allá voy! ¡Ah! ¡Yupi! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Qué bien! Oye, Rocky, ¿qué no te tiras? ¡Ay, no sé! Yo casi que lo voy a ver desde fuera. Pero que no te gusta la casa de Mickey Mouse. Es súper chula con la piscina y el tobogán. Ya, pero es que... no sé. Venga, tengo una idea. Mira, mira cuántas bolitas. ¿Qué te parece si las tiramos por el tobogán? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Eso sí que me hace ilusión! ¡Venga, vamos a tirar las bolitas! ¡Vale! Chicos, prepararos, que os voy a tirar un montón de bolitas. Allá va la primera, la de color amarillo. Preparados, que allí va. ¡Uh! ¡Bien! ¡Es mía, es mía! ¡La cojo yo, la cojo yo! ¡Que es amarilla como la mía! ¡Como mi color! ¡Bien! ¡Ya la tengo, ya la tengo! ¡Sí! ¡Venga, chicos, prepararos, que os voy a tirar muchas más bolitas! ¡Venga, chicos, prepararos, que ahí van más bolitas! ¡Uh! ¡Bien! ¡Venga, que ahora me tiro yo! ¡Allá voy! ¡Luz verde! ¡Y adelante! ¡Uh! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Qué bien! Oye, pues está fresquita y está muy buena. ¡Ay, qué ganas! ¡Ay, qué ganas! ¡Con lo que me gusta el agua a mí! ¡Venga, venga, va, pues zuma, tírate! ¡Sí, sí, me voy a tirar desde aquí a la piscina de bomba! ¡Allá voy! ¡Al agua, patos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uy, qué buena! ¡Venga, Chase, que solo faltas tú! ¡Chicos, mirad! ¡Estoy aquí con Mickey! ¡Hala! ¡Venga, va, que voy a tirar más bolitas! ¡Sí, sí, tira más bolas! ¡Allá vamos! ¡Estáis preparados! ¡Espera, espera, que yo también me voy a tirar al agua! ¡Un chapuzón! ¡Chop! ¡Ay, qué buena! ¡Venga, Rocky, vamos a coger las bolitas! ¡Sí, ya voy, chicos, ya voy! ¡Allá voy! ¡Cojo carrerilla y a la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ahí van las bolitas! ¿Estáis preparados? ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Bolitas! ¡Bolitas! ¡Bien! ¿Os han gustado las bolitas? ¡Sí! ¡Venga, que ahora me tiro yo! ¡Allá voy! ¡Uh! ¡Chicos, esperadme! ¡Mickey, más! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien nos lo pasamos en la piscina! ¡De Mickey Mouse! ¡Sí! ¡Qué bien nos lo pasamos en la piscina! Bueno, ¿qué tal, Mickey? ¿Cómo se lo están pasando los cachorros? ¡Ay, Ryder, súper, súper bien! ¿Tú no te quieres dar un bañito? ¡Sí, vale! ¡Ahora me lo daré! Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado la casa de Mickey Mouse con piscina y parque acuático incluido. ¡Está chulo, eh! ¡Claro que sí! ¡Veniros también si queréis! ¡Muy bien, Mickey! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Jijij! Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabrías decirme de qué color era la primera pelota que hemos tirado? ¿Sí? ¿Te bañas? ¡Sí! ¡Venga, a la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.